Bienvenidos a todos, así está el regreso a casa, el final del fin de semana extra largo. Algunos que vuelven de la costa y tardan más de 13 horas para hacer Chapadmalal, Buenos Aires, para hacer Pinamar, Buenos Aires, algunos entre 10 y 11 horas. Algunos se dijeron el día de ayer pensando que iban a eludir toda la complicación, sin embargo fue un infierno y hoy también lo es, pollito. Chinito, el caos de siempre. A ver, hay gente que decide irse el fin de semana largo porque sí, porque tampoco tiene la posibilidad de tal vez vacacionar en otra etapa del año, pero caótico. Imagínense que un viaje que se hace, como decía el chino, en 4 horas, 5 horas en un auto, estamos hablando entre 10 y más horas, Venus, así, digamos, demoradísimo, hoy y ayer. Exactamente, chicos, fin de semana extra largo, récord. 3.200.000 personas se movilizaron durante este fin de semana largo, según los datos del Ministerio de Turismo de la Nación, lo que implica, atención, un gasto de 631.000 millones de pesos. Eso es lo que se imprimió en los lugares turísticos por el fin de semana extra largo. Exactamente, y esta noticia le va a encantar al pollo porque ama nuestra querida ciudad de Mar del Plata, Stefi. El mejor fin de semana en los últimos 30 años. O sea, ¿de Semana Santa o contando la temporada? Semana Santa, de los últimos 30 años. Es un 23% más respecto al año pasado. O sea, es un récord de consumo. Sí, 93% de ocupación hotelera en Mar del Plata. Bueno, yo estuve el fin de semana y lo que me decían todos los comerciantes justamente es, la mayor recaudación fue este fin de semana, para terminar una buena temporada. Qué alegría. Y coronaron con este fin de semana largo. Ahora, no entiendo los que se volvieron ayer, que se clavaron 12 horas, clávense hoy. No, la verdad es que pensaba que iban a eludir, pero mucha gente pensó lo mismo. Y por eso fue que tengo familia, gente que volvieron y demás. Si tenemos números récord ayer, hoy, probablemente mañana, esto tiene lógica y sentido. En un momento... Ahora, es raro en el... Bueno, obviamente que lo celebro, no me saquen de contexto, pero tengo que decirlo. Ya sé lo que vas a decir, no hay plata y están todos de viaje. No, no entiendo, pero sí, obviamente, que estamos viendo todos lo mismo y lo celebro, porque después me saquen de contexto. Esto ahora, en términos numéricos... No, pero cuatro en un auto lo dividís. Pero no sabés por qué... A ver, hay algo... No, porque en realidad es la gente que suele movilizar. Pasó siempre. Estos tres millones de personas son los que generalmente se toman vacaciones. Porque es verdad, las redes sociales están todos estos memes que también decía... Estefi iba a decir... Bir, que dice, no hay plata, no hay plata, y ponían justamente estas imágenes. Bueno, chicos, pero esta es la gente que usualmente se traslada por el fin de semana largo. Es decir, se tomaron vacaciones, tres millones de personas, los celebramos. Y 450 mil en vuelos, que obviamente, teniendo en cuenta el valor que estos tienen, pero... Miren, nos vamos a mover a uno de los lindos lugares que tenemos. Quien encara la Ruta 2, que siempre, siempre es un lujo agarrar la Ruta 2. No digo por la ruta, digo porque te estás yendo a la Costa Atlántica, o a Mar del Plata, o a la Costa Verde. Chacomus, que es hermoso Chacomus. Ahí está Juani, justamente, con la gente que está volviendo y... La Costa Verde, me quedé pensando. La Costa Verde, Pinamarca. Ah, se llama Costa Verde, no sabía. Vos tenés la Costa Atlántica, la Costa Verde, después tenés Mar del Plata, en Conchegas, otra cosa. No, no sabía. No es toda la Costa Atlántica. Ahora, en estos casos no conviene agarrar la ruta que agarrás por Tandilis, que te desvías 100k más. Por Pipinas, por Pipinas es bueno, ¿eh? Porque te ahorras un montón de horas. Está bien que tal vez no está tan señalizada como la Ruta 2. Ahí tenés que meter el huevo. Ahí tenemos al Niño de Oro. Ahí está... El Niño de Oro, ahí lo tenés. Nuestro hombre. Nuestro hombre. ¿Cómo andas, Javi? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Es increíble la cantidad de gente que está pasando por esta ruta. Mirá, recién contábamos, cada un minuto pasan 40 autos. Es un montón. Es muchísimo lo que vemos. Miren la diferencia. No, no, no. Yendo de Capital Federal a Mar del Plata o a la costa, es el tránsito mucho más fluido que de este lado. Miren la cantidad de autos que están volviéndose de la costa después de este fin de semana, equi, equi, equi largo, equi L. Y también estamos en un parador muy importante donde la gente se baja a consumir. El de las medialunas. Nos decían que esperaban vender 20.000 medialunas y vendieron 40.000 medialunas en un día. Como te dije, chicos, recaudación récord. 40.000 medialunas es muchísimo. Hola, familia, ¿cómo andan? Ahí empezó. Muchísimo. La verdad que es increíble. Yo ya empiezo a saludar, empiezo a... Arranca la moda. Ahí va. Pero la verdad que... Sobó, negrito, sobó. ¿Empezamos? Sí, claro. Empezamos a hablar. ¿De dónde vienen? ¿Qué hay en los baules? ¿De dónde vienen? ¿Cuántas valijas llevaron? De Pinamar. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Buenísimo. Bien. Bajaron un rato a descansar, a estirar la pata, ¿no? Así es. No, que la pata no diga. Con paciencia vuelven a cava, ¿no? Sí, paciencia no, pero volvemos a cava. Ah, claro. Sin paciencia, claro, ya están cansados y tienen ganas de volverse a su casa. La abuela. La abuela. Abuela. Voy a saludar a la abuela. La abuela. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuál es su nombre? María Elisa. María Elisa, ¿disfrutó de Pinamar coca? Coca. ¿Disfrutó de Pinamar? De Miramar. Ah, de Miramar. Disfruté de Miramar. Sí, sí, mi lindo día nos tocó. Bien. ¿Y ahora volviendo tranquila? Ahora volviendo tranquila. Casa de Adrogé somos. Muy bien, son asuras. ¿Sale mucho de vacaciones? Sí, toda la vida. Ah, ¿le gusta, le gusta la fiesta, la abuela? ¿Le gusta salir de...? Toda la vida. Me casé y ya empezamos las vacaciones y tengo más de 50 años de casada. ¿Más de 50 años de casada tiene esta mujer? ¿Más de 60? Que te pasen los secretos, Juan. ¿Cuál es el secreto, Juan? Pará. Me dice... Me pregunta cuántos años le doy. A ver, para mí tiene... 45. 75. 70. ¿Cuánto tiene? A ver. 92. ¿Qué? 92. Es nuestra chiqui. Es nuestra chiqui. Un pescado. Está barro. ¿Cuál fue el hecho con la chiqui? Me muero. 92. 92. 92. Pará, es fanática de Mirta. Bueno, estamos en vivo canal, le mandamos un beso a la chiqui, se nos está viendo. ¿Qué nos mira? Y también de Juanita es fanática. Sí. ¿Y dónde anda el marido? Ahí está, ahí tenemos la Juanita Viale y está Nacho al medio. Nacho Viale. El marido está en el baúl, ¿no? ¿Y el marido? ¿Lo dejaron? No, acá tengo a Marcela Tiner, Marcela Tiner, ahí tenemos la familia Viale. Son todos iguales, ¿verdad? Bueno, un placer, espero que tenga un buen regreso. Y el marido. Sí, el marido, Juanita, por eso hasta hace 50 años, porque el marido no lo lleva. Vacaciona desde que se casó, sola. No, está más adelante el marido, chicos. Igual es como saludos a los niños. Yo voy cuatro horas en la ruta, me agarra Dolores Rodríguez, así que es una genia. No puedo creerlo. Sí. No, la señora, pero una paciencia tiene tremenda, tremenda. Por favor, ¿me das un poquito de permiso? ¿Cómo? ¿De dónde viene? Se mandó, se mandó. No quiere nota, no quiere nota. ¿De dónde viene? Se pudiera, se pudiera, se pudiera. ¿La plata? Pará. De la plata vienen, entonces... Ah, son de la plata, pero vienen... Claro, sí, fuimos a Santa Teresita, vinimos en moto. ¿Vinieron en moto, chicos? ¿En moto tardaron? Qué buen viaje. Lindo, lindo. ¿Cuánto tardaron? Y... Ahora llevamos tres horas. ¿Tres horas? Sí. Ah, bueno, entonces para... Desde Mar del Tuyú hasta acá, tres horas. Pero con una mochila viajaron. ¿El tanque cuánto, más o menos, de la moto? Claro, no. A ver, tiene una mochila viajera, bastante importante. ¿Cuántos días se quedaron? No, vinimos, llegamos el domingo ya a la noche, o sea, el sábado a la madrugada, el domingo, y hoy salimos a la mañana, mediodía. Así que, claro, entonces le va a ser más fácil ahora volver. ¿Cuánto le sale llenar el tanque de la moto? ¿Cuánto le sale llenar el tanque de la moto? ¿Cuánto sale llenar el tanque de nafta? 12.000. ¿12.000 pesos? A ver, ¿cuánto te llega un tanque? Y ponele que gasté 10.000 para ir y 10.000 para volver. Con 20.000 pesos podés ir y venir en moto dos personas. Muy bien. Es un buen negocio. Gracias, chicos. Es un buen negocio. Hay que ir en moto también, ¿eh? Ellos se acortaron en distancia. Voy a empezar a ir en moto. Acá tengo una abuela, la voy a saludar. Yo siempre lo digo. Ya vio el programa de usted. Las medias, cuando hubo tanta cantidad de gente que no se lo comieran. Me dejaron sin rosca el otro día. No, no. Me dejaron sin rosca, la hicieron, la comieron ellos el fin de semana y me dejaron sin rosca a mí. Pero, ¿de dónde viene? Venimos de Mar del Tuyú y somos de Lomas y yo vivo en San Cristóbal. Bien, así que... Me dejaron el hijo con los nietos y que se le ha consentido. ¿Había gente en la playa? Sí. ¿En Mar del Tuyú? Falta el rey mayor. ¿Estaba linda la playa? Yo no me baño. No se baña. Yo cuando entro al agua es porque hace 40 grados. Si no, no. Toda la vida. Hace mucho calor. Sí. ¿Pero metido los piecitos, nada? Caminé en la arena. Aguas y llenadas. Un poco para volver con más energía. Qué jubilada, Juani. Me alegro. Gracias. Mucha suerte. Y que te guarden lo que hacen de roja. Sí, guardales. No, no me guardan nada, señora. Está tremendo. Pide justicia a la señora, como tiene que ser. Sí. Acá te guardamos, Juani. Están todos iguales. Gracias. Qué hermosa, qué hermosa. Bueno, me voy a meter. Son tus chicas, Juani. ¿A qué? ¿Cómo? Que son tus chicas, tu pueblo. ¿A qué hay montón, chicos? Sí, sí, sí. Hay un montón de... Es un McDonald's. Mirá, hay un montón de gente que está comiendo. Ay, ay, ay. Impresionante, ¿eh? Se renovó el lugar. Sí. Mucha familia, chicos. Qué lindo. Después voy a sacar una medialuna y la voy a comer, como ustedes hicieron con la rosca. Claro. Volvíense. A ver otra banda medialuna, podés comerte, a ver. Lo voy a hacer. Hay un brazo ahí. ¿Ustedes de dónde vienen? La familia completa. ¿De dónde vienen? Somos de Ituzangó, sobre este. Muy bien. ¿Y dónde estuvieron vacacionando? Estuvimos en Santa Teresita. Bien. Así que con paciencia, ahora regresando. Sí, sí, con paciencia, tranquilos, ponemos un ratito, merendar algo y seguimos. Y disfrutamos hasta el último día. A full la Costa Atlántica, a full, ¿eh? Juan, ¿y cómo vieron los precios? ¿Cómo vieron los precios? Sí. Todos tarjeteamos. Ah, todos tarjeteamos. Sí, para que pagárselo. Se verán el mes que viene. Sí, sí, tarjeta, tarjeta plena. Pero, por ejemplo, ¿es barato, caro? Sí, también. Bien, tranqui. Más o menos. La cena es más o menos parecida a... Sí, sí. Sí, más o menos, sí. Sí, es igual. No hay nada loco, nada locado. No, no, no. No, tranquilo, sí. Juan, muy bien. La familia acá... Escuchame una cosa. Te vas a quedar en pantalla, Quedate ahí, quedate ahí. Te quedás con nosotros, pero tenemos a Ernesto Arriaga que está desde su helicóptero particular para que nos cuente cómo está el tránsito en este momento en el regreso a casa. El malón que vuelve de la costa hacia la ciudad. Ernesto, bienvenido. Pollo chino, Belén. Sí que viene malón. Se volvieron todos juntos por los seis días. El último día, el seis, están volviendo a la costa atlántica. Te digo, 2.506 vehículos por hora en el viaje de San Boronbón. Un pollo impresionante. Un montón. Escuchame. Un montón. Una alta cifra. En algún momento, supone que, no sé, tal vez más tarde, si alguien nos está mirando de la costa, hay gente que se le anima y estira un poco más. Difícil, porque generalmente haces, si no tenés casa, te tenés que ir 10, 11, 12. ¿A la noche va a calmar esto un poco o va a seguir así, Ernesto? Va a calmar después de las 23 horas, pero el piola, el piola, el tránsito, vuelve mañana a las 5 de la mañana si no tiene carga horaria. Sí, pero un sobrado, un jefe. No, no, no. Llegas a las 8 de la mañana. No tiene una carga horaria. Mañana a las 5 de la mañana llega a las 9, no hay media a Buenos Aires. Pero hoy, la idea es salir después de las 21, 30, 22 horas. Ernesto, a los que salieron ayer pensando que iban a gambetearse el regreso complicado, todos pensaron lo mismo. Fue un infierno ayer, hasta 12 horas volviendo de la costa. 2.500 vehículos por hora fue un infierno ayer. Pero bueno, todo el mundo pensó lo mismo. Evidentemente, lo que sí, hay mucho tránsito dentro de Ríos Corrientes, la República de Corrientes, Uruguay, y Paraguay, Brasil, por dos puentes de Zarate. 1.850 vehículos por hora. Una barbaridad externa de todo el litoral. La gente eligió mucho también el litoral. En verano no, pero ahora sí. Y lo más increíble, agárrense, agárrense. A ver, para, 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 para. 8 horas, 8 horas de demora de Santiago de Chile a Mendoza. ¡Tremendo! 20.000 argentinos, no se puede creer, chicos, los argentinos de compra en Chile, 6 meses venían todos los chiles. Es más barato ir a Chile, chicos, a comprar. La ropa electrónica. Se comprieron todo. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo va a ir a comprar? ¿Y Brasil? ¿Y Brasil, Ernesto? Brasil mucha gente, pero para 6 días no da, es mucho. Es corto. Pero no suma gente. Pero en Villa Angostura y Bareroche, todo el mundo a sornos a Chile. Ahora están volviendo y demoras y demoras y demoras. Ernestito, Ernesto, que es del helicóptero. Agarrate Catalina con Belén ahora. Escuchame. De los helicópteros. ¿Viste mucho banquinero? Que esos son los que odio profundamente. Hubo banquinero y tenemos 56 cámaras de los drones y de helicóptero con patente. El diamante se le informa, se le suspende tres meses la licencia de conducir y una infracción muy cara, más de 220 H. Al banquinero. Qué lindo. Porque no da banquina, porque te está burlando a los demás. No da banquina. No da la multa por el banquinero que dijo 200 y algo. Más de 200 mil pesos y tres meses de suspensión de licencia de conducir. Me parece perfecto. Se te va a pedir la gana por la banquina. Si tiene más en un año, si ya tiene una es un año. Sí, el mesito en un auto, ¿cuánto es la cantidad máxima de personas que pueden viajar? Decime cuánto, mirá la respuesta, es legal, la ley 24.444 ¿cuántos cinturones tiene tu auto? Es cinco. La banquina es siete, siete. La trafic tiene 12, 12. La cantidad de cinturones de seguridad que sale de fábrica. Ernesto, pregunta, otra preguntita. ¿Qué pasa con el mate? Porque el otro día me venía tomando un mate en la ruta y me dijeron ¡No se puede! No se puede tomar mate en la ruta a salvo que te lo tenga otro nada. No se puede la cara de volantes con una mano. No es mate, es un celular o lo que sea con una mano. Las dos manos al volante es palanca de cambio. La ley dice las dos manos a disposición de la conducción. El mate ha producido muchos ideas. ¿Y cómo le dicen a Belén? ¿Cómo le dicen? ¿Te agarrás? ¿Cómo le dicen? ¿Sí, cómo le dicen a Belén? ¿Belén, te animás? Ya estamos jugados, Ernesto, Ale. ¡Bien, esa es Belén, esa es mi polla, Belén. A Belén en todo el país la adoran y le dicen papel de caramelo. ¿Por qué? No, que lo diga Belén el por qué. ¿Por qué? Porque un caramelo, el caramelo consta del caramelo que vos lo sacás, lo comes y cómo queda el papel de cerofán de la parte interna. No, ni idea. No sé. ¿Me matas? Silencio, silencio. El papel de la parte interna, de la parte interna, un caramelo queda dulce como Belén. ¡Caramelo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Voy, Dios! ¡Querido! Seguí pagando, pensé que te iba a ir a la banquina y te iban a ocultar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No quiero, no! ¡Fiu, fiu! ¡Los quiero, chicos! ¡No, pará! ¡No te vayas! ¡No, esperá! ¡No, esperá! ¡No, esperá! ¡Se fue el helicóptero! ¡Fiu! ¡Se fue, se corta! Se tuvo que ir. Manuel de Parriaga, viste que tira el chiste, escuchá. ¡Él tira su gracia! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Cerró con eso! Había una serie en este canal de Nicolás Cabré, ¡no me corté! ¡No me corté! ¡Él tira su gracia! Y dijeron, ¡pum! ¡Llámenlo de vuelta! Bueno, pero vamos con Juan y mientras tanto. Volvemos, volvemos con Juan y el Chascomús está en el lugar de las medianas más sabrosas de la República Argentina. El regreso a casa complicado. Queremos ver movimiento, queremos ver ruta, Juan y. Dale, chicos, vemos movimiento, vemos mucha gente. ¿Cómo le dicen en Cordó? Da miedo. Si fuera en Córdoba, mirá, estaríamos todos temblando, pero no, fue muy inocente. Acá la señora está volviendo. ¿De dónde vuelve, señora? Señorita. De Gesell. De Gesell, la pasó muy bien. Sí, bárbaro. ¿Cuántos días estuvo en Gesell? Cinco. ¿Con quién se fueron? Con mi familia. Con la familia, con... Vengan, vengan la familia que está gritando allá el marido. Ahí tiene todo el baúl armado. El cocho, mirá. ¡No! ¡No! ¡No me quiero bailar! ¡No se dos horas está bien! Pará, ¿qué están viendo? ¡No, no, no! Pará, le están robando el criollito. No, la robé. El cámara, el cámara, perdón, pero tenemos que hablar... Tenemos que hablar ladrones, chicos. Se le robaron un criollito de grasa. ¿Qué quita guardaridad? Chicos, le están sirviendo más. No, no, no. Paren un poco. Sí, con paciencia ahora el retorno. Sí, estamos apurados para que no venga todo lo que viene allá atrás ahora. Ah, bien. Ahora salimos despacito otra vez, pero vamos bien. ¿Dónde pararon? ¿A dónde van? A Buenos Aires, a Marlos Centro. ¿Dónde pararon? En la casa, cabaña... No, no, en un hotel. ¿Cuánto? En un hotel en Gessels. Bien. Sí, sí. ¿Los precios caros? No, normales. Juan, igual que en Buenos Aires, igual que en todos lados. ¿Cuánto tardaron? La verdad que me pareció bastante acorde. ¿Cuánto tardaron hasta esa estación de Gessels? ¿Cuánto tardaron en llegar? ¿Cuánto tardaron? No, pará porque se está ahogando el cámara del criollito que se comió, pero bueno. Problema de él por comer cuando... Escucha, ¿cuánto tardaron hasta acá? No, igual hasta acá, hasta ahora, tres horas, ¿no? Ah, bien. ¿Qué? Venimos bien, venimos bien. Ah, bien, bien. Bueno, vienen bien. Están relajados. ¿Les sorprendió la cantidad de gente? Si no, no, sí. Salí tranquilo. ¿Se sorprendieron con la cantidad de gente? Pensé que iba a ser más todavía. Nosotros en Gessels había gente, pero tampoco explotaba. Estuvo tranquilo. Estas son las vacaciones de ustedes. Sí. Bien, no se tomaron vacaciones en el verano. Este año no. Aprovecharon este fin de semana súper largo. Bueno, eso pasó también. Vimos el miércoles. Muchos que no vacaron en el verano. Claro. Gracias, chicos. Lo dejamos volver. Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿De dónde viene? De Costa Azul. Costa Azul. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Bien? ¿Todo en familia? Sí, acá. ¿Cuánto tiempo? Porque ¿cuánto tiempo tardaron a estar acá? Se puede creer. ¿A qué hora salimos, José? A ver, vamos a preguntar. El testigo protegido. A ver, ¿a qué hora salimos? No sé, a las dos. ¿A las dos? No, a las dos de la tarde. ¿Y con paciencia habrá el retorno? ¿A dónde? Sí, después, sí, cuando se juntan acá en la ruta dosis. ¿Vuelven a Buenos Aires a Cava? A Capital. Perfecto. ¿Los precios cómo lo vieron? Igual que acá. Bien. Igual que en Buenos Aires, sí. Ok, ok. Nada raro. ¿Cómo? ¿Estás cómodo así? Sí, sí. ¿Cómo? Se quedó con la costumbre de ayer perdido. Quedate ahí con más información que puedes compartir con todos los que tenés alrededor. Quedate ahí con nosotros. Se queda en pantalla, Juani. Quedate porque vamos a compartir información que Ernesto Arriaga se nos va porque él agarra el helicóptero y arranca y se le va la señal. Ernesto, escuchame. Perdóname que te volvimos a tomar. Sí, me está vetando el piloto helicóptero. Necesito que me digas cuál es el horario pico de esta vuelta a casa de hoy para los que nos están mirando para salir de la costa. ¿Cuál va a ser el horario pico el que no recomendar que...? De 18 a 21, no fume. No fume, ok. De 30 a 60 kilómetros por hora. Por eso les digo que salgan después de las 22. O sea que recomendamos una siestita ahora, de orita y media. Sí. Siete y media empezamos a estirar las patas, nos fijamos, chequeamos la presión de la goma, que esté todo en condiciones, cargamos y nos venimos a la costa. Y a las 22 salimos de allá tranquilos. Bien, bien. Y Ernesto, ¿dónde es el pico máximo viniendo? Estamos hablando de la costa porque estamos mostrando imágenes, pero obviamente podés sumar la información. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde es el pico máximo donde hay más autos? Peaje de San Borromo. No por el peaje, sino que se juntan los de Dolores, más los de la Ruta 156. Claro. Se juntan todos en Dolores, ahí vienen todos juntos en Dolores y a la altura de Chascomús, ahí tenés casi 2.500 vehículos por hora. Claro. Que después se entran a la autopista, bueno, sea la plata que mejora. Claro, esa es la bahía donde si venís de Mar del Plata te cruzas con todo lo que viene en el puente de Bahía-San Borromo. Ernesto, ayer me decían, y esta es la última, te libero porque ya está el chofer del piloto, digo chofer, el piloto del helicóptero le dice, vamos, 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 vamos. Lo tiene. Ernesto, ayer me dijeron que hubo en la rotonda de Pinamar demoras de hasta 3 horas. Sí, señor, ¿por qué? Porque la rotonda de Pinamar es Madariaga, junta a las 56, junta a Gésel, Mar Azul, Villa Gésel, Dios Tende, todos salieron a la rotonda, la rotonda es como el agua, no da base, si llueve mucho, 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 se acumula el agua. Claro. Y salieron todos juntos desde la tarde, era 4 kilómetros para agarrar la rotonda, pasaba y que era más fuerte. Ernesto, tengo una pregunta que vos no sos especialista en clima, pero viste que hay alerta naranja también con el tema del mundo. Para mañana, para mañana. Se cursó con Bertolotti, la aprendí de Bertolotti, el país traído con Bertolotti, ¿cómo que no? Claro, bien, claro. Y a juzgar por la cantidad de vehículos, ¿de dónde vino más gente en este fin de semana largo, Ernesto? A Buenos Aires. Sí, desde... Desde Entre Ríos, de todos Entre Ríos y de Rosario. Mirá. Aproximadamente 100, te doy la cifra de todo, 180 mil turistas vinieron. ¡Wow, qué bueno! Desde Entre Ríos, Guarehuaychú, la zona de Villa Paranacito, Concordia, a Buenos Aires. Los otros de Rosario, San Pedro, Varadero y toda la zona, y Ramallo. Y la otra gente que vino mucho, mucho a Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires es uno de los puntos más turísticos del país. Él viene en todos lados. Y total, total, vinieron del litoral 180 mil con la ruta 9 y la ruta 12-14. Impresionante. Por ejemplo, Ernesto, de Corrientes, al menos tengo una familia conocida, yo soy de ahí, que vino, viajó toda la madrugada sería, aprovechó, digamos, ¿eso es mejor o estaríamos en este mismo panorama? Y es una persona joven, ¿no? Sí, pero bueno. No usa, no, joven hasta 40. Ah, no es recomendable. No usa antiojos, no usa antiojos. Y durmió bien, de noche se puede manejar para ir a Corrientes, vas por la autopista 12-14, toda autovía. Claro. Hay gente que no le gusta. Entonces, ahí podés venir. No, no es lo más recomendable, pero... No me gusta. Siempre es recomendable de día si se puede, ¿no? Sí, sí, sí. No salimos las primeras luces. Y se puede, todos los gatos son negros después. Claro, exactamente. Bueno, Ernesto, para los que están en este momento mirando, el público se va renovando. El que lo está mirando en este momento en Pinamar, está terminando una siestita, se levantó, está preparando el mate, y la mujer le dice, ¿vamos, gordos, o esperamos un poco? Esperamos un poco, gordito, dale otro mate, que duerme un ratito, y a las 22, lo despertás, le das cafeína, que es el café, la mejor cafeína del mundo es el café puro. Bien. Le das una linda cafeína, si duermes una buena siesta, sin alcohol, sin jodas, durmió cuatro horitas, sale a las 22, a las 2 de la mañana, estás en el agua. Impecable. Ernesto, como siempre, gracias, usted es muy completo, ¿sabe? Dígale, ahí me dice el conductor del helicóptero, el piloto, ¿qué dice? Me dice así, directamente, que lo adora el chino, lástima que es académico, porque el hueco es como mejor. No, 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 no. Me dice el piloto del helicóptero, ¿qué te diga? Ernesto, te quiero mucho, tomándome un abrazo, somos los iguales, no enemigos, Ernesto. Un beso grande. Un beso, un genio. ¿Juaní qué cuadro es? Juaní, no tenemos ni idea. No sé si es muy futbolero. Juaní, de Talleres soy Belgrano, el Córdoba. Juaní, sos futbolero más o menos. Tenés menos fútbol que de la revista Weekend, ¿no? No, que la revista... Sí, para ti. Olvídate. No, pero si tengo que elegir, elijo Talleres. Pero no sé por qué. No tengo que elegir ya dónde está Talleres en este momento. Es de Talleres, el chabón. Ahí va, es Tallarín. Es de Talleres. Es de Talleres, chico. Aguante Talleres. Claro, es de Talleres. No sé por... El corazón me lo dice, el corazón. Bueno, vamos a seguir preguntándole a la gente de dónde viene. Acá le voy a preguntar, señor, ¿usted de dónde viene? Venimos de acá, de Chacomú. Ah, son de acá. Y se cruzaron a veranear acá. Igual, igual. Está bien, me parece bien. Pero, ¿se tomaron vacaciones o no? Sí, sí, vacaciones por Semana Santa. Caballeros, la quema a lo mejor. Así disfrutaron. ¿Es la única vacación en todo el año? No, no, no. Veraneamos en verano también. Ah, aprovecharon todo, así que... En familia acá en Semana Santa. Claro, aprovecho. El que puede, puede y el que no, mira. Gracias, señor. Vamos a seguir preguntando. Chicos, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Cómo estás? De Mar del Plata. ¿De Mar del Plata? De mi city, papi. ¿Y van a acá? Yo me vas a La Plata. Bien. ¿Elas son como las vacaciones que se toman? Yo soy de Mar del Plata y vivo en Buenos Aires. Ah, ok. Al revés hizo el muchacho. Y que te vas a vacacionar a Buenos Aires. A trabajar a Buenos Aires y... Ah, te vas a trabajar a Buenos Aires. Volviendo, volviendo. ¿De qué trabajás? De ingeniero. Ingeniero. ¿El señor? Y yo tengo un amigo que me levantó. A dedo. Ah, para, para. ¿Te levantó a dedo? Yo estoy arrancando un viaje. Estoy saliendo un poquito a la ruta. Arranqué ahora con un amigo de muchos años que me compartió el camino. ¿A qué te dedicas? Yo soy guardavidas y hago magia. ¿Hacés magia? No, me muero, me muero. Atención. Pará, ¿podemos hacer un truco? Del chilo cuando lo ves al mar. Sí, no hay problema. Pará, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para hacer? Te puedo mostrar un... Ah, listo, chico. Así nomás, ya lo sacó. Parece armado esto. A ver, me encantó. Atención, vamos con esto. Ese es un viaje analógico el que estoy haciendo. Un viaje analógico. Exactamente. Tratar de volver a dar la digitalidad. Te voy a pedir una mano boca arriba. Ok. Ahí está, esa va a ser nuestra mesa donde nos vamos a concentrar. La idea es que podamos sacar de una, de la baraja, una carta nada más. Voy a tratar de mostrarles un juego, ¿sí? Dale. ¿Conocés la baraja de póker? No, poco y nada, pero los chicos de allá sí, cual cosa ellos me dicen. Ah, tenemos gente del otro lado. Sí, estamos. Perfecto. El pollo del chino, el pollo, las chicas. Ahí está. Bueno, decime basta cuando quieras. Bueno, eso sí lo puedo decir, basta. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Quiero que miren la carta, la que acaban de elegir. Mostrarla, mostrarla, mostrarla. Perfecto, perfecto, listo, estamos. Y la perdemos entre el mundo. La vieron, ¿no? La vieron. Sí, tranquilo. Sí, perfecto. Bueno, este viaje analógico que empiezo ahora, que ya empezó, juega con la bicicleta y de perder un poquito esa marca de carbón que estamos llevando por el mundo. Una cajita con una predicción. Sí. Una carta elegida. Sí. A ver, ¿puede ser un corazón? No, mirá, esto significa que me voy a enamorar este año, me muero. Sí. Ojalá. Que sea un amor sano. Y esto, para que recordamos de dónde venimos. Ah, ok. Y que hay que cuidarlo. No me digas, no me digas. No, no te lo puedo creer. Fuerte el aplauso. Que diga el Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo es tu Instagram? Me encantó. ¿Cómo es tu Instagram? No manejo redes, como te digo. Es analógico. Es analógico. Mano a mano. No dijo Instagram. Solamente. No tiene redes. Es increíble. Bueno, ¿cómo sigue acá? ¿Quieren ver otro juego? ¿Quieren ver otro juego o vemos otro juego? No soy el único mago. ¿Vos también sos mago? ¿El ingeniero es mago? Es la pasión que nos une, la magia. Pará, le devuelvo el corazón. Ahí está. Pará. Ingeniero mago, me encantó. Mirá cómo se levantan las manos. De la magia a la ingeniería. Vamos a mostrarles algo, pero algo exprés. Ustedes sabrán lo que tengo acá. Digamos, algo que les puede gustar mucho o quizás nos sirve para ir de vacaciones. Lo importante es que vos me digas qué ves acá. Sí. Un billete de 10. Un billete de baja denominación. Vamos a hacer lo siguiente. Mirá, apretate eso. Vamos a hacer así. Si lo convertís en dólares. Mirá, uno, dos, sí, tres, y ya tenemos. A ver, quiero ver si... Que el cámara agarra un bizcochito y yo agarro los 100 dólares. Es increíble. Genios, genios. No, increíble. Pero escuchá, con los amigos ingenieros. Sí. Hacen eventos, trabajan, dan espectáculos. ¿Trabajan juntos o no? ¿Hacen espectáculos juntos, no? Hemos hecho espectáculos de temporada estrella de mar en Mar de Plata. ¿En serio? Estamos un poco retirados porque él emprende este viaje en busca de un nuevo destino. Pero bueno, yo con la ingeniería y la magia siempre mi pasión. El próximo destino es el amor. ¿Por qué se va? La verdad que mi profesión lo único que hace es cuido el mar. Trato de mantener las playas lo único que es posible y cuidar a la gente. Además, cuida el mar. Hay cosas que no se pueden hacer magia ahí. Hay que cuidar, no hay que tirar las cosas al mar. Que nos cuente, me intrigó la historia. ¿A dónde te vas? Salgo ahora, empiezo por La Plata, por Branson. Y de ahí la idea es agarrar Ruta Norte a dedo, tratando de bajarla a la huella de carbono lo más posible. Está cuidando todos los detalles, me encanta, me encanta. Pero no sabes a dónde querés llegar, que hagan otro truco, dale. ¿A dónde querés llegar? No sabe. No tengo un objetivo. Ah, no tiene un destino. Él quiere ir, quiere viajar, quiere volar. ¿Con la magia? Con la magia subsiste. Claro, ¿cómo subsiste? A través de la magia. Tengo mi profesión, la verdad que sí, siempre se puede aceptar una colaboración, pero la idea es simplemente... Acá no hay un peso, te digo. Sí, sí, sí. Acá, Jota, vos ponés plazo después de esto. Porque no vamos a hacerlo la buena gratis, chicos. Lo único que le pido a la gente normalmente es, si les gusta lo que hacemos, que puedan compartir con limpieza, con orden y que con un poquito de conciencia ecológica. Eso es lo que voy compartiendo. No, me encanta. Me parece bárbaro. ¿Quieren otro truco? El mago ecológico. Sí, el último, el mago ecológico. El último. Vamos, otro truco más. El último. Mirá. Cartas con un mazo de naipes totalmente blanco. Lo primero que hacemos es tratar de pintar las cartas de color, ¿me crees? A ver, ¿cómo? Hacemos así y ya el mazo queda pintado. No, no te lo puedo creer. Ya lo habíamos nombrado. Chicos, lo estoy viendo acá y no hay nada, es increíble. Bien. No puedo creer. Te voy a pedir que tomes una, la que quieras. Y no tiene mangas, porque viste que suelen utilizar para mostrarla. Chicos, ahí muestro. Para que no veo. Ay, no. ¿Esta? Fácil, fácil. Sí, sí. Listo, lo metemos acá adentro. No es de importancia porque el truco ya está hecho, ahí está. Ah, el truco ya está hecho, dice. ¿La vieron volar? No. ¿Ya voló? ¿Ya viajó? ¿A dónde? No, no, no. Si me decís que está ahí adentro, no veo. No, 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 no. Dale, flaco. Ocho de diamante. Ya ve la bronca, ya ve. Pasé el amor al odio. ¡No! No te la puedo vivir. Hay que vengar a la casa en un show. Que pase la gorra, que pase la gorra. Mira, la gente ahí. Una pizza, algo. Ah, no, me den una. Qué poco talentoso me siento en este momento. Muy bien, excelente, excelente. Que se haga un Instagram. Decirle que se haga un Instagram. Decirle que se haga un Instagram, me parece. Claro, te tengas un Instagram. Y así la gente empieza a seguirte y a... Bueno, eso después lo asesoramos. El ingeniero tiene Instagram. Buena onda, buena onda las dos. Juaní, escúchame, nos quedamos ahí. Te quedás siempre en pantalla porque tenemos que hablar con nuestro meteorólogo de confianza, con Sergio Halfin, porque hay una alerta meteorológica que rige en las próximas horas. Ay, se cortó, perdimos la comunicación. Bueno, pero querés magia, ahora lo recuperamos. Sí, lo estamos recuperando, lo recuperamos. Juaní, volvemos con vos porque teníamos a Halfin, pero se ve que el viento lo... Bueno. Miren, la señora, vamos a tapar la marca, pero la señora se vino, se va con todo, señora. Relaja. Muy bien. Me encanta, me encanta. Che, ¿de dónde vienen? Venimos de Mar del Plata, vamos a San Florencio Varela. Bien, con mucha paciencia el retorno. Sí, tranquilos, tranquilos. Bien, descansaron bien para conducir. Sí, 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 todo tranquilo. Bien, ¿son sus únicas vacaciones o se han tomado vacaciones durante el verano? No, ya venimos en febrero. Ah, están viviendo prácticamente de vacaciones, me encanta. Dos días y dos días. Hay que disfrutar, hay que disfrutar. ¿Qué hicieron en Mar del Plata? Vacaciones largas, son cortitas y distribuidas durante el año, me encanta, gracias. Un placer enorme. Ahí va, está Medellín. Ahí, vamos a dejar pasar los autos. A ver, la ruta, ¿cómo está? Mostrame la ruta, el movimiento. La Resta Reaga decía que estamos entrando al prime time de la ruta. Uy, sí, ahora va a estar complicado. Estamos con Guido Casca. Sí, es verdad. Está complicado. En este lugar se esperaba el pico a las 6 de la tarde. Ojo con los mosquitos. El pico de clientes de este lugar. Claro, claro. Acá no hay todavía. Ah, sí hay, ahí hay mosquitos. Miren lo que es la fila de autos, es tremenda. Juan, ¿y estás protegido vos? ¿Tenés repelente? ¿En qué sentido? Mirá que fue el desempeñito, miráte. ¡Repelente! No, sí, sí, ni los mosquitos me siguen, ni los mosquitos. Mirá, es increíble la capacidad de gestionar. No de los que están en la ruta, no de los que están en la ruta, es un peligro, que están saliendo ahí, Juanito. Ahí hay alguien que está ahí, mirá. Vamos a ver. Ahí le voy a preguntar a dónde va. Ese que sale, enganchalo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Un saludo para el chino y aguante Racing. ¡Va, chino! ¡Vamos a la cadena! No puedo petejar lo de Racing. No, no puedo petejar. No, no. Le mandó un beso chino. De San Bernard. Qué grande. Qué lindo San Bernard. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Lindo? Sí, re lindo. ¿Cuánto tiempo tuvieron? Cinco días. Encima ganó Racing 3 a 1. Ahora volviendo con paciencia, tranquilo. Está tranquila la ruta. Estaba bien, vinimos bastante bien. Me enteré que anoche salieron y hubo mucha congestión y hoy no está liberada la ruta. ¿Son las únicas vacaciones o en el verano también anduvieron por ahí? Repartimos unos días y ahora otros días porque... ¡Barato, Juaní! Es un día complicado. Sí, sí, sí. ¿Los precios? ¿Barato San Bernardo? ¿Cómo lo vieron? Igual que en el verano. Para mí igual los precios. Bueno, bien o no. Y a comparación de otro año, sí, aumentó todo. Bien. Aumentó todo. Bueno, así que dentro de todo podieron disfrutar en familia y todo, así que está buenísimo. Bueno, que tengan un buen retorno, con mucha paciencia, tranquilos y... Aguante Racing. Aguante Racing, claro que sí. Acá son la de la vida. ¿Cuántos de Racing que hay? ¿De dónde vienen? Somos el tercer gran. Un tamagote. Por favor, hablemos otra cosa. Tranquilos, vuelven ahora el retorno a casa. A laburar. A laburar. Mirá, la cara... No, 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 no. No, no, no. Ahí hubo la vuelta. ¿De qué labura? ¿Cuántos tiempos tuvieron? Seis días, creo. ¿De qué trabajás? Me hice mago y ya está, chicos. ¿De qué trabajás? En un laboratorio. Ah, en un laboratorio, Chávez. Necesitás mucha concentración y estar descansado. Por eso los seis días. Bien, está bien. Gracias. ¿Qué es? Mirá el compañero. Mirá el compañero. Mirá el compañero ahí con Serri. Pará, pará, pará. Me voy a preguntar al compañero acá con la... ¿Juan, y fueron a bailar? ¿La pasaron bien? Por suerte, sí. ¿Sigieron auto? ¿Fueron a bailar? Me imagino, me tiraron joda o no. No, no, fue viajecito tranqui en la playa. La cara de chanta que tenés. Tranqui, ¿en serio? Sí, todo tranquilo. Dice, mucha cara de chanta para estar tranqui. No, no, yo no. ¿Vos trabajás en laboratorio también? ¿Estás de novio o algo? No, yo trabajo en una productora de eventos. Ah, productora de eventos. ¿Novio, soltero, cómo? No, soltero. ¿Y soltero se fue? ¿Y allá se pesca? Y más o menos. Acá mi amigo pescó, me voy a preguntar. Ah, allá el amigo dice que pescó. Para trabajar, para trabajar. Te invade el auto, te invade el auto. No salimos de pesca. No hubo pesca. ¿Por acá hubo pesca o no? No, no hubo pesca. No hubo pesca. ¿Los precios caros? Chicos, está bien. Sí, sí. Bueno, el truco, ¿qué hacían? Normal, como capital. ¿Qué hacían? Claro, jugaban al truco. ¿Qué hicieron en la playa? Una vida mormona, como quien dice. Tranquila. Mormona, dice. La vida mormona. ¿Dónde pararon? ¿Dónde pararon? ¿Dónde pararon? ¿Dónde pararon? No, en la casa de un familiar. Ah, la casa de un familiar. Bueno, bien. Gracias, chicos. Un placer. Gracias por ir. Bien, 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 chicos. Sí, sí. Espectacular. Ahí está el retorno. Gracias. Muy bien, Juanita. Bueno, vamos a seguir preguntándole. Mirá, acá llega una señora. A ver. Le doy la bienvenida, señora. ¿No sabe dónde está la gente? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí le baja, vas a ver. Piensa que sos un proveedor. No quiere, no quiere. La vamos a respetar. Juan, escuchá, aprovechamos que el destino te bajó la ventana. Vamos a estar un chiquitito. Quedate ahí porque estamos recontra pendientes de lo que está pasando en Chascomús. Pero nos vamos a ir a retiro porque se está terminando el fin de semana extra largo. Y obviamente hay tarifa diferencial para las personas que no tengan la subregistrada. Muchos no lo saben que no la tienen registrada. La vienen usando mal desde hace un tiempo. Y ahora, a partir del primero de abril, las tarifas casi que se duplican. Ayer lo estuvimos chequeando y hoy vamos por lo mismo. Sil, ¿cómo estás por ahí en retiro? ¿Cómo anda todo? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, acá en la estación de tren Mitre de retiro. Fíjate, es verdad lo que decía recién, Chino, porque muchas veces la registramos, pero no sabemos si funciona o no al momento de pasar por el molinete. En mi caso tuve que hacerlo presencial porque la página seguía caída, era imposible. Ustedes han visto que había que hacer una larga fila para poder contar con los descuentos a partir del primero de abril. Ahorrarte un 60% en estos aumentos y seguir con la tarifa antigua, es decir, 130 pesos, el boleto de tren en este caso, continuar con esa tarifa y 260 en la de colectivo. Si no lo hiciste, bueno, vas a empezar a sentir el golpe al bolsillo, porque las tarifas pueden llegar hasta duplicarse. 260 en la del tren y 470 en la de colectivo. Estoy hablando del mínimo. Después de ahí, obviamente, tenés viajes más prolongados, más largos. Pero vos fíjate lo que quiero mostrar antes que nada, antes de consultar a la gente. Fíjate, pollito, ¿cómo está el andén de la gente que se está volviendo? ¿Por qué han venido a pasar el día a la ciudad de Buenos Aires? Es que es turística por naturaleza, ¿no? También. Y eso, bienvenido sea, porque si bien es un pasaje que tal vez, si no registraste a la subida, es un poco más caro, bueno, de repente representa un traslado para pasar el día o para tener un recreo durante este feriado. No, lo que te iba a decir es eso, y si querés hablamos con la gente. Y ayer nos pasaba también, que Juani mostraba, mucha gente que no es habitué, digamos, que no va el lunes a viernes al centro a trabajar, que va a pasear, que va a conocer la ciudad, que, por cierto, es hermosa. Sí, hasta hemos visto personas con mascotas que se estaban regresando a la ciudad, o obviamente al lugar de origen, con, por ejemplo, un perro salchicha. Mirá. Me encantó eso, ¿no? A ver, si le puedo preguntar, ¿se puede viajar con mascotas en este caso en el tren? Ay, qué vergüenza. En realidad... No, tranquila, feliado, ya estamos pasando bomba. En realidad tienen que ir con Canil, pero sí, deberían ir con Canil, pasan igual. Bien, perfecto. Mucha gente que ha tomado el servicio para venir a la ciudad de Buenos Aires y regresar a la zona norte en este caso, o hacia San Martín. La mayoría de la gente va a pasar el día para el lado de la zona norte y después se vuelve, sí. Mucho tigre sale hoy, ¿no? Por ejemplo, Vicente López, algo, la costa, el río. Para todos lados, el tren de la costa está a tomar mucho. También. Sí. Mucho tránsito entonces de pasajeros. Claro, mucho movimiento. Sí, alguien le pido otros días. Mucho movimiento. Mirá, acá una jovencita se va con la bici, a ver. Uy, mirá, se nos queda el cable enredado. Discúlpame, ¿tu nombre? Candela. ¿Hasta dónde vas? Gracias. Bueno, se iba con la bicicleta. Qué hermoso también, ¿eh? ¿Alguien pidió pasar porque no le alcanzaba para pagar? Sí. Ay, mirá, vení, vení, pará, porque me dice poco, correcto, sí. Algún, al chino Leonis, ¿qué le querés decir? Mirá que usted está del otro lado. No, lo adoro, pero nada que no sepamos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Como es que no sepamos! ¡Como es que no sepamos! ¡No sé si es bueno o malo! ¡A lo rato, chico! ¿Qué? Dice que también te ve en luz. Nada que no sepamos, chico. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está anunciando? Yo te veo perdón, chico. Y yo sabía, es verdad. También habito otro planeta. La está rompiendo en lo que nosotros, claro. Claro, perdón, chico. ¡Saltar el micrófono, dije yo! ¡No, no, ok! Como yo no voy a decir nada que no sepamos. No, 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 no. ¡Puye, apoyame, apoyame! ¡No, no, te banco, pero yo te voy a hacer el informe! Yo te veo, te escucho, te banco. Yo veo la... Yo soy fan de la abreviatura. Ah, sí. Yo ya me entro con la abreviatura. Vos no te harías con el millón. Sigamos el canal 3. Sigamos, 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 sigamos. ¡Sí, sí, sí! No, sigamos. Igual, para recomendación, somos una consecuencia de nuestras acciones, chicos. Siempre, ¿eh? el aire o fuera del aire, forever es así. Hay que bancársela. Vamos a ver si me puedo acercar a ver acá a una pareja. Esa es una pareja que está viendo dónde ir. Yo guardé mi tarjeta porque te digo, ¿llegás a perder las UBs? ¿Cuánto tenés? Vamos con la máquina. A dar la máquina que acá postamos. No tengo. ¿Qué? ¿Qué es solo, chicos? Disculpen, buenas. ¿Hacia dónde van? A ver acá el señor, la señora. Ahí va. Si se fueron, ¿no? Ni que les pidiera dinero. No importa. Señor, buenas tardes. ¿A dónde se dirigen? A San Martín. Ah, San Martín, sí. De viaje. De viaje. Bien, se están volviendo con un bolsito. Todo ella. Bien, un bolsito. ¿Vinieron acá a pasar el día? No, vinimos de Mar del Plata. ¿De Mar del Plata? ¿Y de acá para San Martín? Sí, Villa Bajester. Mira, a la ver por ahí. ¿Todo este trayecto lo hizo en la jornada de hoy? Sí. Sí, sí. Recién. Vibrante, rozagante. No, no hubo mucho. Solamente cuando la salida de... Yo salí once y media. Cuando pasamos por donde vienen los de la Costa del Este, ahí se amontonó un poco. Después fluyó. Tranquilo. Todos los peajes, todo tranquilo. Todo tranquilo. Gracias. Sé que tenga buen viaje. Claro, salió temprano. Salió temprano. Ahora entramos en hora pico, ¿no? Claro. Que recién nos mencionaban. Atención con la ruta. Sí. Estamos en vivo, señor. Estamos en vivo. Sí o no, para avisar cualquier cosa. Hagamos algo. Te propongo algo. Recién la señora mencionó a Mar del Plata. Nos vamos un ratito con Juani para ver qué pasa con la gente que viene de Mar del Plata, de la costa y toda esa zona. En un ratito volvemos con vos. Ahí está Juani que cambió de lugar. Se movió unos metros. Chicos, viajó en el tiempo. Sí. ¿Dónde está? Unos metros. Porque, claro, uno busca, claro, uno busca economizar también los viajes y a veces el gas, el GNC, permite de alguna forma que el viaje sea un poquito más barato. Se tiene que bajar todo el auto y todo el protocolo. A ver, le voy a preguntar, hola, ¿cómo andás? ¿Sos playero del lugar? Sí, playero del lugar. ¿Cuánto sale de llenar el tanque? Sí, más o menos 108 lucas. ¿7, 8 lucas? ¿Y cuánto tirás con eso? Sí, con eso 200 kilómetros. Claro, 200 kilómetros. 200 kilómetros, claro. 200, 250. Claro, así que está bueno. Pero ya hay GNC en todos lados. 200 kilómetros. ¿Hay GNC en todos lados? Sí, sí, hay varios lugares. Y acá sí, más para adelante, a Buenos Aires no tenés más. ¿Viste? Ah, pero a Buenos Aires llegamos con un tanque. Un tanque. Claro, 200 kilómetros está bien. Así que, bueno, dentro de todo está, es mucho más económico que la nafta, sin lugar a dudas. Y siempre va a ser lo mismo. Y como viene más. Bueno, gracias. ¿Cómo andan con mi familia? ¿Mandale un beso a tu familia? Sí. Un saludo a mi mamá y a mi hermano. Ahí está, perfecto. Escucha, a Analia y Luca le mandan un beso. ¿Mucha gente está cargando gas? Sí. Más que nada hoy cómo está la cosa así. Bien, bien. Bueno, que tenga un buen... Bueno, igualmente. Buen día de laburo. Juanita, perfecto. Juanita, perfecto. Juanita, Juanita. Acá le voy a preguntar. Acá, sí, es mucho más barato que la nafta. Sí. Sí. Esa es la verdad. Sí. Pero vos tenés en cuenta que 8 lucas por 200, más o menos 8,16, con 24 lucas tenés 600 kilómetros. Y hoy en día un tanque para 600 kilómetros tiene que estar arriba de 40, 50 lucas. Sí, sí, también es cierto que, bueno, no todos los autos tienen, que es más complicado y demás. Pero muchos los convierten. Sí, hay muchos que lo hacen, sobre todo los que laburan y o la gente que quiere cuidar el mango. Dale, Juan, y seguí vos. Sí. Bueno, sigo preguntando acá para ver. Yo me metí en la estación de... Está muy bien, Juan, está muy bien. ¿De dónde vienen ustedes? Bueno, ¿de dónde viene, señor? De Villa Gesell. De Villa Gesell. ¿Cuánto tiempo tuviste? Cinco días tuvimos. Cinco días. Fin de semana largo, sí, desde el jueves. Y se hace mucho más económico, ¿no es cierto, con el... Sí, sí. La verdad que sí. ¿Cómo es de acá a Villa Gesell? Hay muchos lugares para cargar, digo, pues, tira 200... La verdad que sí, que hay un montón de estaciones de GNC en toda la ruta, por suerte, sí. Es decir, para la persona que tiene un tanque de gas se le hace bastante fácil. Sí, sí, se le hace muy fácil, sí. Bien. Sí, sí, porque hay bastante, sí. Bien. Y ustedes son todos los que se bajan, así que no hay drama. Sí, no. Se baja a UPA el muchacho y ya está. Sí, señora que fue a comprar, sí. Hay que bajarse siempre. ¿Eh? ¿Qué tal el precio? Ahora, ahora, de regreso... Ahora, ahora de regreso a Buenos Aires, con paciencia. Tranqui, sí, pero por suerte estaba bastante liberada. Bien. Mucha gente salió anoche. Bien. Cuando estén van a jugar. Los precios, los precios en Villa Gesell, ¿qué onda? Bien, no, dentro de todo, ¿qué podemos decir? Todo está caro, pero bueno, uno tiene que consumir igual. Si lo comparás con los precios de Cava, son más o menos parecidos. Sí, no tan caros, ¿viste? Capaz que en algunas cosas, ¿viste? Pero bueno, aprovechando las promociones de... ¿Cómo se llama? De la cuenta de N.I., de algunos descuentos, ahí podés... Si querés hacer un viaje económico, se puede. Sí, la verdad que sí. Perfecto. Bueno, si uno no se busca la forma, sí. Que tenga un buen retorno a casa. Es la única vacación que hicieron, ¿no? Hasta ahora, sí. Hasta ahora, sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, sí. Bien, se van descansados, se van contentos. El N. también. El N. tenía sueño, ¿viste? Vieron de vacaciones. A ver las chicas... Me imagino también se agarraste... No, las chicas son las que no quisieron hablar antes. Ah, bueno. Por ahí llevar en el auto... ¿Cómo se llama? Comida de cava preparado. Sánwiches, claro. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo andan? ¿De dónde vienen? Las Toninas. ¿De dónde, perdón? Las Toninas. ¿Cuánto tiempo le pusieron hasta acá? Bárbaro, salí tres y cuarto. Bien. Son seis menos veinte. Perfecto. ¿Cómo la pasaron? Bien, lindo. ¿Los precios? Un poquito caros. ¿Un poquito caros? Bueno, pero es la única vacación que se tomaron, ¿no? Sí. Ok. Y ahora vuelven a... Buenos Aires. Para Buenos Aires. A Buenos Aires. Exacto, provincia. Bueno, con mucha paciencia. ¿Están descansados? ¿Está todo bien? ¿Cinturón? Pará, porque tengo que averiguar todo yo. ¿Cinturón? Está todo perfecto. Está todo en condiciones. Bien. Perfecto. No pido los papeles porque no tengo ni idea. Gracias. Señor, ¿de dónde viene? De Mar del Plata. De Mar del Plata. ¿Cómo la pasaron? Bien, bárbaro. La verdad, muy lindo. Bien. ¿Cuándo fueron? Fuimos el domingo y nos venimos hoy. Mitad de semana, bien. ¿La única vacación que se tomaron o...? No, estuvimos en enero, ¿no? En la segunda quincena de enero. ¿Dónde fueron? Estuvimos en la primera vez, estuvimos cerca del faro. Ok. Y ahora no estuvimos en el centro. Bien. Perfecto. Está descansado para volver tranquilo. La verdad que se vuelve bárbaro. Bien. Señora, por favor, se me pone el cinturón cuando pueda y... Me voy a bajar. Ah, se va a bajar. La está retando al vicio. La está retando al vicio. Es poli. Ah, ok, señora. Se baja y... Un sanguchito acá de... Ahí está. Se comen un sanguchito. Que la pasen bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer enorme. Bueno, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Esplotó tu Instagram ayer? De Gesell. De Gesell. Sí. ¿Cómo? Perdón. ¿Esplotó tu Instagram? ¿Qué? Eh... Ya te cuento. ¿Caro los precios de Gesell? Eh... Normal. No, no, sí. Bien. ¿Hasta cuándo... ¿De cuándo fueron? ¿Cuándo fueron? Hace 10 días. Ah, 10 días. Ah, muchísimo. Bueno, también. Están relajados. Están contentos. Bueno, muy bien. Gracias. Juaní, un placer. Bueno, ahí está. Vamos a volver a un rato. Tito, nos encanta que nos muestre todo lo que está pasando en Chascomús. El regreso a casa que se complica. Si te parece, en un rato volvemos contigo. Dale. Me quedo acá. Ahí lo tenemos a Juani en Chascomús. Vamos a cambiar de tema porque hubo una situación en estos días también que tiene que ver con Fantino. Fantino tiene Neura, que es su canal de streaming. Y, ¿qué fue lo que pasó? Recibió la factura de luz. Y esto fue lo que dijo. Mirá. Acá va de llegar la factura de luz de este mes. De la planta. De la planta transmisora. De la planta transmisora de la radio. De la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, ¿eh? No somos Radio Rivadavia. Somos 89.7. Ahí va el número. Cinco millones de pesos casi. Cuatro millones de pesos. Un alfajor. No son... ¿Eh? Un alfajor. Irónicamente, ¿no? No, claro. Ah, porque estuve a punto de tirarte con la... No, no, porque... Pero dije irónicamente porque hubo un giro. Viste como que un niño... Yo creí que salía... Campeó, tiró la pelota para... O sea, cuatro millones doscientos... Cuatro millones trescientos mil pesos es lo que va a pagar la radio en la planta transmisora de Neura este mes. Digo, entonces Agustín, yo te planteo, te lo pregunto, Agustín. Sí. No, no, pero vos mirás ahí el celular y no me mira a mí porque estás buscando algún amigo que te da una mano bancada. A ver, ¿cómo haces ahora? Explícamelo. Bueno, esto contaba Fantino. Bill, a ver, ponernos un poco en contexto y después te vamos hablando con Beto Gacela. No entiendo, claramente es carísimo, pero no sé la planta transmisora cuánto es. No, lo que pasa es que eso me explicaban a mí, obviamente tiene que ver con una planta en general que habla de su canal y además de una radio porque está en sociedad. Prácticamente lo que está pagando es el doble del servicio. Ah, tú. Sí. Ok. El otro día también obteníamos un compañero para poner en situación, sabemos que es un mes de aumento de servicios, varios, este obviamente se focalizó en la luz, un compañero de aquí del canal, no importa el nombre, comentaba que en su casa, tres ambientes, vino 145 mil. No, es imposible, es una locura. Sí, chico, porque a ver, como dice Virginia... Para entender lo que, obviamente este es un servicio mucho más grande, obviamente, pero para trasladarlo, ah, claro. Ahora, otro que también se quejó en este caso, Fabio Cugini, lo expuso en sus redes sociales, dijo que había pagado 500 mil pesos por su peluquería, pero esto también tiene que ver, chicos, con los aumentos que se vienen, pero particularmente de la luz, lo que le está pasando a Fantino le va a empezar a pasar a todos. Empecemos a chequear la factura porque se vio un aumento del 180%. Atención, no sé cuántos van a ustedes, casi 200, tiene que ver con la quita de subsidios. Tiene que ver con la quita de subsidios, pero para no hacerlo de golpe lo van a hacer en dos tramos. Pero si yo aumento un montón la luz. No, chicos, viene aumentando. No, no, viene aumentando y va a seguir aumentando, o sea, de acá en más va a seguir aumentando. Yo lo que me entiendo de esto es como ir a contra la pareja y acelerar a 220, ¿cómo van a aumentar la luz 180%? Y lo van a hacer en dos tramos, ni siquiera es el aumento total de golpe. Pero de qué depende eso, no entiendo, ¿por qué aumenta la luz? Por la quita de subsidios. Está bien, pero si, por ejemplo, hay un montón de personas, son la minoría, digamos que te llega la factura y te dicen sin subsidios. Esto ya llegaba hace tres meses y ya ha aumentado. ¿Por qué ahora aumenta si ya no tienes subsidios? ¿Por qué sigue aumentando? No, no, porque venimos con un rezago en general del servicio público en general. Y yo me culpate. No, vos no, de acá en más ya avisaron, más allá del porcentaje, más o menos. De acá en más va a empezar a subir. Y vos podías anotarte para el subsidio si cumplís con determinados requisitos que son la minoría. No, está bien, pero pará, a mí me parece bien que la gente que no necesita no tenga subsidio, digamos. Si vos podés pagarla, la tenés que pagar. El tema es si aumenta demasiado, es un exceso. Bueno, en los próximos meses te va a aumentar un 90% ahora en abril y de acá a fin de año otro 90%. Esto nos va a empezar a ocurrir a todos, pero tiene que ver con lo que decía Virginia, la desregulación de la economía, de liberar los precios, el pan, la hierba, el combustible. Hay un montón de cosas, chicos. Hay gente en el medio de todo esto, ¿no? No es una teoría de libros, hay gente en el medio que tiene que pagar, que no alcanza para nada. Cuando llenas el formulario para seguir con los subsidios decían, por ejemplo, si ganás más de 600 mil pesos aproximadamente era el número, el subsidio era menor. Y la verdad es que un jefe de familia que tiene un montón de hijos es desproporcional lo que paga de luz con su sueldo. Vamos a ver una nota que le hicimos a Beto Cacela que opinó justamente... ¿Le contesta, Fantino? Sí, sí, en este tema, lo que dijo Alejandro en la radio, le preguntamos a Beto y esto decía. Bueno, Beto, ¿cómo andás? Antes que nada, gracias por recibirnos un feriado. Y el único que los atiende así, sin que avisen cuando vienen, soy yo. Pásen sin avisar. Vayan a buscar a Fantino, Andy Cundesoff o Tinelli, bueno, ya no me comparo con ellos, pero el único boludo que para siempre soy yo, por eso entiendo que me vengan a buscar. Y hablando de Fantino, hoy hablaste de él, viste que se quejó por la tarifa de la luz en Neura. Y está bien que se queje, digamos, estamos todos... A mí me vino la primera factura guasa, zarpada. Y te pegó fuerte. Sí, y yo no me quejo porque hay gente que dirá, pero este está en un lugar de privilegio, ganará bien. Pero me afecta porque también me asusta ver el número. Probablemente, como dicen algunos, antes también estaba muy subsidiada y tampoco era racional pagar 1.500 pesos. Hemos pasado, viste, de 4.000 pesos a 38.000, viste. Ahora, ¿Fantino qué hace que paga medio palo? Que miren, por ahí lo están cagando, Fantino. No sé. Bueno, yo qué sé, digamos, Alejandro me parece a mí que es del grupo de comunicadores que acompaña, ¿no? Que acompaña este proceso. Que, a ver, por un lado todos queremos que le vaya bárbaro. Sí, obvio. Bueno, sinceramente, vos me preguntás a mí, ¿vos crees que reelijan a mi ley dentro de... Sí, porque le fue bien y la gente está feliz. Yo quiero que le vaya bien. Después hay algún grupo de comunicadores. No sé si lo pongo a Alejandro ahí porque, viste, que yo le tengo mucho aprecio a Alejandro, pero es medio espasmódico, viste, que por ahí tiene un día y depende de... Llega la factura de luz. Pero lo veo. Como él también fue uno de los creadores intelectuales del actual presidente, mediáticamente, y, bueno, se sentirá más cerca. De hecho, el presidente le ha dado notas más íntimas a él y a Chiche Gelblu. Le ha regalado hasta un discurso, ¿te acordás? Claro. ¿Le cae mal al presidente, por ejemplo, en estos comentarios de Fantino? Sí, sí. Acordate, me puedo equivocar, que no lo atiende más. Que no lo atiende más. Tiene poca tolerancia para la crítica, incluso en su propio grupo de funcionarios, y de amigos, y la voz disonante sale. Creo yo que en el universo emocional del presidente, que ha viralizado Fantino, criticando el costo de las tarifas, es como una afrenta que no se la va a perder. ¿Un Fantino arrepentido de haber apoyado a Miley o no? No sé si llega a eso, no lo escuché decirme, arrepentí. Hay muchos comunicadores que están con miedo de convertirse en tendencia, de que salgan a pegarle a algunos trolls. Entonces, están como midiendo cada cosa que dicen. Incluso de algunos que se pueden considerar opositores, ¿no? Bueno, un Beto Cacela sin pelos en la lengua, lo queremos mucho, Beto. Le mandamos un abrazo y gracias, obviamente, por siempre atendernos cuando lo solicitamos. Fuerte lo que dijo Beto. Es lo más, Beto, pero... Se enojará, digo, se enojará Miley si escucha que Fantino mostró esta factura oponiendo... No, lo que en realidad... Lo que en realidad, claro, Beto lo que está diciendo es, bueno, te estás quejando del aumento de la luz, te llegaron 4.200.000 pesos, pero vos fomentaste de alguna manera a este gobierno. ¿No se acuerdan que Javier Milei salía siempre en Neura, hacía anuncios también en el momento de campaña? Le regaló el discurso cuando asumió, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver. Porque yo puedo votar a un presidente y decir, en esto no te banco, me parece que es un montón. Lo que está diciendo Beto es guarda con el vuelto, porque tal vez ahora Javier no te vaya a dar ninguna nota. Pero tal vez eran notas pautadas, chicos. A ver, ¿cuántos candidatos pautan notas para poder obtener visibilidad? Yo creo que ya tienen buena relación. Pero es verdad lo que dice Estef, no está mal... Vos tenés derecho a poder decir... No, creo que habla bien de Ale. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, creo en este caso. A mí me pasa con Mirei que no un montón de cosas lo banco, en otras no. Son amigos igualmente. Sí, sí, es un bárbaro. Y aunque sea tu amigo, lo podés criticar. Fueron juntos mucho tiempo. Chicos, yo también lo traje acá a la factura de luz de Fabio Cullini, el peluquero, porque es otro de los temas que empezó a circular en redes sociales, porque él decía, estoy pagando ahora 500.000 mangos, me llegaron de luz, tengo acá la factura. Y el ajuste en realidad no es para la casta, lo estamos pagando todos, ¿entendés? Ahí ya Fabio de alguna manera un poco como dándose vuelta. Lo de Fantino, Fantino dijo, che, me llegó a una factura de luz de 4.200.000 pesos. La pregunta es, si uno apoya a un candidato, ¿no tiene uno derecho a tener autocrítica y decir, che, esto me está molestando, esto no está bueno, porque si no los periodistas están todos atados de mano ya? Sí que puede, no, es una opinión en este caso de Beto, yo creo que van a seguir teniendo reflexionados, van a seguir teniendo... Y además, Fantino trabaja en los medios hace más de 20 años, es muy inteligente, todo lo que dice y lo hace sabe lo que está haciendo, es decir, no, no hay ningún logi, o tal vez está recaliente y lo expresa, porque es un pibe que también se expresa, no tiene miedo de decir las cosas. Sí, y está bien, y está bien. Y bueno, pero Miley le va a decir seguramente hasta que se meten con la tuya, o sea, digo, a él le molesta porque es el bolsillo de Fantino y es el número que va a tener que pagar, y seguro, y sí o sí puede ser desproporcional, o no lo sabemos, porque tampoco sabemos los ingresos que tienen y qué consumo tiene. Claro, hay que ver la cantidad de consumo. O sea, esto responde a ver, un consumo promedio, pero porque estaba viendo que tiene más o menos, no sé si es voltios o cómo es, pero una casa promedio, que son 300, 400 por casa, una factura que estuvo pagando hasta ahora 13 mil más o menos pesos, pasa a pagar 36 mil. Bueno, por eso digo, no es solo lo que está pasando a Fantino. O sea, es el 150% que están en el aumento. Hay gente que no lo puede pagar. Esto es la punta del iceberg, porque estos aumentos se vienen, digamos, no solamente de la luz, sino que vienen más aumentos. A ver, ¿no les pasó a ustedes? ¿Fueron a cargar nafta? Chicos, la nafta es carísima. ¿Fueron a cargar nafta estos últimos días? Ayer cargaste nafta. Ahí está 4,7%. El litro de Super hoy está 800 pesos. El litro de gasoil, perdón, 837 pesos. El litro de nafta Super, 840 el de combustible. ¿Y yo por qué te pongo el tema del combustible? Porque después se traslada a precios. O sea, automáticamente aumenta el combustible y en este país aumentan los precios. Salvo cuando baja. Cuando baja no se traslada a nada, pero cuando sube sí. Cuando baja nunca veo que bajen los alimentos porque baja la nafta. Vos, que estás preocupado por las prepagas siempre que hablas acá. Bueno, perdón. Sí, yo pongo la de mis viejos 500 mil pesos, chicos. Lo estás diciendo vos. Las papás que son mayores, adultos mayores, jubilados, pago la... Y me vinieron creo que 500 y pico de mangos. Enero, febrero y marzo las prepagas con todo aumentaron un 87%. Ahora en abril, ¿sabés cuánto van a aumentar? 18%. Las prepagas igual es un año que viene aumentando. No, toda la vida aumenta. No, no, pero te mandan un mail, hay un mail que te manda que te dice... Sí, el gobierno nos autoriza, una autorización del gobierno hemos aumentado. Sí, de vuelta, igual de vuelta, porque pienso en mucha gente que está del otro lado de la pantalla. Y tenemos la suerte, te estoy hablando de gente, tenemos la suerte de tener prepagas. La verdad que la gran mayoría de los argentinos no tiene. Estamos hablando de beneficios. De hecho, quien no tiene, digamos, quien paga 4, 500, 600, es gente que le va muy bien. Acá el punto lo decía Steph hace un rato. Son las personas que no pueden. No porque no pueden, porque tienen 40.000 teles en su casa. Es porque no tiene la tele. Porque prende para comer y apaga para comer. Ahí es donde hay que ayudar. El gobierno dijo que el mercado se iba a regular solo y que se montaba una prepaga, te podías ir a otra, que eso no está sucediendo. Bueno, espera, van a comprar yerba ustedes últimamente. Hoy yo fui a comprar yerba. En el supermercado, solamente la que a mí me gusta, la amarilla, no voy a decir la marca, había una lata. Es tranco igual esa. Bueno, pero pará. ¿La playa? La esa. Pero solo encontré lata, 8.000 pesos. Fui a otra versión, 3.000 mangos. ¿Por qué? Porque ya el Instituto Nacional de Yerba Mate no regula más los precios, chicos. Chicos, falta que no se pueda comer un cedereche. Hoy está entre 1.500 y 3.000 pesos el kilo de yerba. Te diría más de 1.500. ¿Por qué no abren las importaciones también para el tema de los repelentes que no hay? Porque necesitan primero levantar el cepo. A mí me estoy metiendo en el dengue y la falta de prevención, pero si lo abren ahora ya no llegan porque empieza el frío y se van. Como que no lo vieron. No, igual siempre bienvenido porque justamente el faltante de ahora tiene que ver con no haber previsto, digamos, sí, ahora entramos en dengue. Pero obviamente, digamos, pueden prevenir. Esto es algo que ya nos dijeron todos los especialistas del dengue. Vino para quedarse. Ya estás en un montón de tiempo y va a seguir. Perdóname algo, permítame decir algo. Vamos a volver a lo que estamos hablando que tiene que ver con las cosas elementales. Chicos, si ahora te recortan el mate, hay muchísima presión social, a la gente de verdad no le alcanza para nada, le aumentan la luz, aumentan la cuota del colegio, aumentan la obra social, te aumentan la yerba. No, ¿sabés qué más te van a aumentar? El pan. ¿Por qué? Porque ya no le está regulando más el precio. Así como la yerba, el Instituto Nacional de Yerba Mate no lo regula más, en el pan, el fideicomiso del trigo no regula más, no estabiliza más el precio. ¿Tiene un rebote esto? Y a ver, lo que está diciendo y lo que viene diciendo el presidente Javier Millet es ley de oferta y demanda. Chicos, el mercado se tiene que acomodar. Pero Caputo pidió que bajen los precios a las cámaras de supermercados y dicen que, che, bajó la inflación, bajen los precios. Caputo en verdad sugirió, si viene alguien y te sugiere y no está por ley, yo como empresario, si no me conviene, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, hay que darle una... Esperá, así como decimos una cosa, decimos la otra. El Instituto Nacional de Yerba Mate, que viene fijando el precio de la yerba, desde el 2023 en adelante hubo un aumento del 1.400%. Entonces, ¿qué te dicen desde el Ministerio de Economía? Chicos, alguien que reguló los precios pero que no hizo los deberes, porque los precios aumentan igual. Claro, aumentaban igual. ¿Entendés? O sea, no están haciendo el laburo como lo tienen que hacer. Y lo mismo lo del PAN, que esto tiene que ver con un anuncio que hizo Manuel Adorni respecto a eliminar los fondos fiduciarios, que tiene que ver con que se ahorra el Estado 66.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para estabilizar el PAN. Ya no se estabiliza el precio del PAN. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían? ¿Qué hacía el fideicomiso del trigo? Lo que hacía justamente era, de alguna manera, subvencionar el precio de la harina, de la harina 3 ceros. Ahora esto queda liberado. Sí, pero es verdad. Sé sincera la economía, chicos. Javier Milei con el DNU está sincera. Bueno, y ahora vamos a ver lo que él planteó. Sí, y las expensas, hablando de cosas que aumentan. Las expensas aumentan un 20% en cierta parte. ¿Por qué? Porque Sutería H, que es el sindicato de los encargados de edificio, acordó una paritaria del 45%. Después vos decís, ¿qué otros aumentos vienen? Luz, gas y todo lo que tiene, todo lo que viene relacionado con el arreglo. Y la morosidad que hay mucha gente. A mí me pasa que yo veo un departamento que tiene una tía mía, que yo me hago cargo y veo las expensas, digo, ¿por qué me aumentan tanto las expensas? Porque hay gente que no paga, claro, y se dividen los gastos entre lo que pagan. Hay gente que es de palos y palos. Sí, 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 he visto, he visto. Bueno, esta es la situación actual. Puntualmente, bueno, las expensas aumentan cada día más. Y en realidad aumenta todo el tiempo. Vamos a hacer una cosa, y ahora volvemos a tema precios. Y estamos hablando, del Dengue hace un rato sacamos el tema, pero nos vamos a meter en profundidad porque están imposibles. Realmente, están imposibles. ¿Y se compran en cinco lugares? Sí, yo ayer paré, en mi casa acá hay una hora y paré en cinco o seis lugares, para no mentir. No hay, lo tuve que comprar por una aplicación. De vuelta, lo que dije hace un rato, tal vez lo consiga a un precio de locos, pero la gente no lo puede conseguir y ese es el problema. Los mosquitos imposibles, repelente imposible. El... Imposible. Me dieron la difícil tarea de encontrar repelente en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tendré suerte? ¿No tendré suerte? Todo lo cuento en Poco Correcto. ¿Encontrar un repelente sí o no? No. No, en ningún lado no. ¿Encontró repelente en la Ciudad de Buenos Aires? No, en ningún lado. ¿En ningún lado? ¿Buscó por todos lados? Sí, en todos. Nada por ahora. Nada, ni en crema, aerosol, nada. No, mi disculpa. ¿Pero hace mucho que se agotó? Hace, hace, hace. Hace el miércoles. Estoy buscando repelente. No vas a encontrar en ningún lado. ¿En ningún lado? En ningún lado. Tenemos una semana buscando y no conseguimos. Y si conseguimos está como a 14.000. Y es del botecito pequeño. ¿Cuántas personas le preguntan si tiene repelente? Diariamente más de 10. ¿Más de 10 todos los días? ¿Tiene repelente? No. ¿No se consigue? En absoluto. No tenemos repelente, no. ¿Cuánto hace que no tiene? Hace una semana ya. Hay mucha gente que viene y pide repelente. ¿Más o menos cuánto por día? Todos los días me vienen a preguntar. ¿Se cuida con repelente? Cuando puedo, ya no tengo. Ya no tiene, así que a cubrirse con ropa. Mira cómo ando. Tiene uno que se hizo propio. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace esto? 70 de alcohol. ¿70 de alcohol? Un chorrito de vainilla. Bien, esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Nada más. ¿Nada más que eso? Nada más que eso. A ver, ¿me puedo poner a ver cómo es? Por lo menos para... Tiene olor a vainilla y todo. Y lo ahuyenta el mosquito. No tiene miedo que la muerda porque tiene olor a bizcochuelo. Siento que fracasé. Misión que no he podido cumplir. No hay repelente por ningún lado. Pero me tendré que cuidar a los mosquitos de alguna forma. Por lo menos con esencia de vainilla. No sé. ¿Vos viste esa actuación? ¿Cómo se acercaba? Él es muy bueno. Hablando en serio. Estamos todos realmente muy preocupados con el tema del repelente. Todos tenemos miedo, obviamente, por todo lo que pasa con el dengue y demás. Así que vamos a ir a la fuente de conocimiento. Estamos hablando de Julián Antman, que es epidemiólogo y docente de la UBA. Julián, el chino Leunis, el pollo Álvarez y todo el equipo de Poco Correctos te saludan. Estamos preocupados por esta situación, por la falta de repelente. Y queremos que nos digas qué es lo que podemos hacer. ¿Está bien que nos preocupemos? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Mirá, la verdad es que son dos problemas distintos. Uno es el problema del repelente y todos los mosquitos que hay. Y otro es el problema del dengue. Y otro, si querés, es lo que estamos poniendo ahí como imagen de soporte, que es un temón de la fumigación que confunde. Esto que estamos viendo está mal y quería como ya decirlo. Pero bueno, ¿qué decís que fumigar? Porque todo el mundo está como queriendo que se fumigue, pero ¿hay ahora algunas versiones que dicen que la fumigación no sirve para nada? Es una versión, por lo menos yo la mantuve siempre. Y es una lucha diaria constante con todo el mundo. Porque bueno, la historia es esa. Ahí lo que están haciendo en la camioneta es tirando humo para nada. Porque el mosquito Aedes aegypti que contagia el dengue no está ahí. No está en el verde. Ahí donde están tirando en el cementerio sí puede estar, pero no está volando. Es un tema muy complejo. Pero quería volver rápido a eso. El mosquito Aedes aegypti está en nuestras casas. Entonces yo entiendo, me pasa a mí también, es un temón que no haya repelente por todas las razones que decían antes, que aumenta, todo lo que quieran. Ahora, la forma de prevenirnos, sea que haya repelente o que no haya repelente, es entender cuál es el mosquito que contagia el dengue y entender que si estamos en el verde, si estamos caminando por la calle, no es un riesgo para contagiarnos dengue. Nos puede molestar la picadora del mosquito. Si vivimos en Cava y vamos a correr, en Palermo nos puede molestar que esté lleno de mosquitos. Es un problema ambiental, es un problema que el ser humano generó y genera por la sequía, por el cambio climático. Pero el problema del Aedes aegypti y del dengue es otro mucho más complejo. Entonces la prioridad no es tanto pensar en fumigar, que alguien venga y lo resuelva, o en conseguir repelente, que insisto, tendría que haber, por supuesto, sino en entender las características del mosquito Aedes aegypti, que no es cualquier mosquito que está en nuestra casa, que nosotros le damos los criaderos, nosotros le damos el lugar, eso que estamos viendo ahí, pequeños recipientes donde hay agua. Ahora, pero pará, no, Julián, es muy interesante lo que decís, porque te escucho y rápidamente pienso en, odio la autorreferencia en televisión, pero en este caso a mí me pasa eso, yo me la paso matando mosquitos y los voy a ver, voy a ver que sea el blanco, y eso tiene que ver también con una paranoia. ¿Dónde me tengo que preocupar eso en casa, en tratar de que no haya nada que guarde agua para que la larva pueda subir el mosquito del dengue? Totalmente, lo que hay que entender es que el mosquito no vuela más de 50 a 100 metros, es decir, si vos ves un mosquito, es porque hay a 50 metros a la redonda un criadero que emergió de ahí, y el mosquito tiene todo lo que necesita para evolucionar, tiene la hembra, tiene la sangre del ser humano, y el macho que lo que hace es comer de las plantas y demás. Entonces, la realidad es que está en nuestras casas, porque en el verde no tiene ese criadero, no tiene un pequeño recipiente donde haya pequeñas paredes. Entonces, a cuidarnos más en casa. Yo recién salía a caminar por el barrio y está siendo de mosquitos, pero no son estos. Entonces, yo bueno, los voy matando, si me pica alguno digo, bueno, me pica alguno, no tenía repelente. Pero el problema es que en mi casa veo una de esas jipti, y ahí estoy muy atento y lo mato y entiendo cuáles son las características que tiene. Ahora, Julián, te consulto. ¿Cuál es tu visión desde tu experiencia, que sabes mucho sobre el tema, respecto a desde el Ministerio de Salud, que salieron hace poco en un comunicado a decir que ni los organismos internacionales, ni los expertos, los infectólogos, alcanzan el consenso para que la vacuna entre en el calendario de vacunación? ¿Esto es así? Parece que ahora la vacuna sí va a estar, pero yo lo veo un poco tarde. Digo, ¿cómo no prevén algo como, por ejemplo, tampoco hay repelentes? ¿Cuál es tu visión? Sí, te digo, de nuevo, el tema del repelente es un tema, de vuelta, no aparte, pero más complejo en términos, como ustedes hablaron todo el rato anterior, más de términos de mercado. Y vaya a saber qué pasa ahí, siempre seguro se puede regular y hacer algo. Ahora, el tema de las vacunas es verdad. La vacuna, que es una vacuna japonesa, que está aprobada en Argentina, es una vacuna que está aprobada muy recientemente, tiene tres años de conocerse, y está especialmente... Hay una certeza que como política pública sirve, ¿para qué? Para minimizar el riesgo de un dengue grave cuando te pica por segunda vez. Entonces, en términos de política pública, no de protección individual, no una persona que la puede pagar, como decían ustedes antes, sino, sobre todo, por ejemplo, en el NEA y en el NOA, donde hubo mosquitos, hubo dengue durante los últimos 30 años, ahí hay muchas personas que ya tuvieron por primera vez, los servicios de salud están colapsados, y es muy importante que se las atienda rápidamente y bien. Ahora, Julián... Para minimizar el riesgo de mortalidad, es que la vacuna está... está como para ese espacio. Pero no todavía como una política pública para todos. Perfecto. Siento que te hemos interrumpido bastante con el tema de cómo detectamos al dengue, porque si tiene ciertas características, lo que nosotros conocemos es que creo que tiene unas rayas blancas. ¿Hay alguna manera de identificar a Ede Shagypti casera? Mirá, no. La verdad es que verlo. Verlo, si lo mirás bien, vuela un poco más rápido, qué sé yo. Yo estoy viendo, obviamente, yo estoy muy metido en el tema, pero tiene patitas... Este que están ahí, este que están viendo, es exactamente ese. Tiene patitas blancas y negras, y es muy claro, a diferencia del otro, el otro es como más tonto, vuela más lento, tonto entre comillas. Ahora soy un biólogo dando vueltas. Se entiende perfecto. Los protectores de mosquitos también van a buscar. Por la duda. Pero además, esto, entender que el lugar donde se cría, yo siempre hago lo mismo. En este momento, la gente que nos está mirando, y ahí yo en mi Instagram tengo muchos ejemplos, pero no hace falta mostrarlos. Son las plantas enraizadas en agua. Ese es el principal criadero de la ciudad de Buenos Aires. Probablemente ustedes mismos, hoy a la mañana me hicieron una entrevista y en el estudio había una planta enraizada. Entonces, ahí, si se fijan, probablemente, ahí están las larvas, porque ahí ponen los huevos. La hembra, una vez que se llena de sangre, como estamos viendo ahora, pone los huevos en estos diferentes recipientes donde tienen que haber paredes pequeñas. En cambio, de nuevo, si yo voy a una cancha de fútbol, voy a un club que está lejos y no hay nada de gente, sino que hay mucho verde, no pasa nada. Ahí no va a estar el AES, el JITI, seguro. Muy bien. Julián, queremos agradecerte mucho. Ahí teníamos tu Instagram para todos aquellos que quieran resolver dudas y demás. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, igual para ustedes y a disposición. Ahí está, ahí está. Antman contra el dengue es el Instagram del epidemiólogo y docente de la UBA, Julián Antman. Tenemos una información de Último Momento que es una buena noticia, Estefi. Sí, Último Momento tiene que ver con la salud de Jorge Lanata que había sido internado el sado en Favaloro por un tema respiratorio y nos acabamos de enterar que fue dado de alta, ya estaba terminando de hacer los papeles para poder irse a su casa. Habló su esposa, Elba Marcovecchio, en la radio y dijo que si es por Jorge Lanata, mañana ya querría volver a trabajar, pero bueno, seguramente tendrá que estar tranquilo en su casa. Esperamos que se recupere y que esté bien y que pueda volver a las actividades pronto. Besos, grande para Jorge y gracias a Pablito Montaña. Hablando de gracias, hablando de gracias, gracias a Sashapasteles, arroba Sashapasteles por estas cosas ricas para la mesa, las preferidas del chino, la mejor pastelería de Recoleta, increíble, yo ya le entré fuerte. Tenemos un invitado especial. ¿Nos ponemos de pie? Sí, por favor, permiso, chicas, permiso, perdón, perdón. Esto en realidad es un sueño, eche realidad. ¿Le piden una foto de un autógrafo para mí? Guarda, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? Nos vamos a mover a nuestro pasillo porque tenemos a una gran celebridad. Ah, entra por allá. Pero viral, 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 viral. Es el más querido de los chicos, actualmente el más querido por los chicos. Exactamente, es una de las criaturas más encantadoras con una habilidad muy singular que conquistó el corazón de niños y de adultos. Claro, porque si uno dice qué bien usa la patineta, qué bien que anda en skater, vos decís qué edad tiene ese niño o esa niña. Exactamente, o si no decís pero qué, esta gente lo está torturando al pobre bicho que está haciendo. No, 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 es una cuestión absolutamente de disfrute de esta adorable criatura. Ahora sí, con este, mirá, mirá este manejo que estamos haciendo es prácticamente dirección. control en un rato, en un rato vamos a ir por ahí. Bienvenido a Poco Correcto Pomelo, el ferro skater. Te lo aplaudo a Pomelo. Mirá, mirá Pomelo. Ahí lo tenemos. Mirá cómo lo pide, lo pide, lo pide. Mirá, mirá, mirá. Le gusta. Pará, tal vez se sube, tal vez no. Pará, Pomelo esta vez quiso morder la patineta. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Guarda con Pomelo, está haciendo una prueba. Ahí lo están viendo ustedes, en vivo y en directo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre, jefe? Mario. Después del corte. Hacemos una cosa, vamos a hacer un breve corte cuando volvemos Pomelo, el bulldog, que es skater, va a estar con nosotros. Corte y volvemos con Paca Correca. Se activó, no quiero. Estamos bien. Estamos de regreso en el pasillo del canal, lo tenemos a Pomelo de fondo. Hablemos de Pomelo porque hay un video que se hizo muy viral. Claro que sí. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa mientras mostramos y obviamente para tampoco molestar tanto a Pomelo que está jugando. Este video se hizo viral y por eso Pomelo hoy nos visita. Mirá. Por favor, hace rato que está jugando con la patineta. Ahí va. Me parece que ahí se lanza, se lanza, se lanza, se lanza. No, no. Se le dio vuelta. No, no, me vuelvo loco. No saben cómo anda en patineta. Ahí va, eh. Ahí va, ahí va. No, no, me mata. El perro skater. Ahí va, tremendo. Ay, ay, ay. No, 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 no. Me vuelvo loco. Vamos, vamos, vamos. Una más, una más. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, una más. Vamos, me la dio, me la dio, me la dio. Impresionante, impresionante. El perro patinador. Vamos a Pomelo. Parate. Chilo, aparte... Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Es que le encanta hacerlo, le encanta, se divierte mucho. Bueno, ahí está, ahí. Estamos con Mario. Ahí viene, mira, ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Aparte se dio vuelta. Pará, no lo filmaba ni vacía hoy. Y bueno, está bien. Va para allá, va para allá, mirá, ahí va. Pará, ahí está. Ahí está el papá de Pomelo. Es la pared. ¿Cómo le va a hacer? Mario, no sé. Mario, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? No queremos, venga, no queremos para allá porque no queremos incomodarlo a Pomelo, Mario. ¿Cómo fue que descubrió el talento de Pomelo, Mario? ¿Cómo fue que de repente le dio un skate? ¿Cómo fue el tema? Bienvenido. Ah, tiene micrófono. ¿Cómo fue que Pomelo empezó a andar? Ay, no. Estaba lavando el auto. Mirá. Y tengo una bajadita a la calle y estaba jugando así como están jugando pero sin subirse. Y se entra a subir cuando vio que se dio cuenta de que... Deslizaba. Que se deslizaba, que se podía subir y en menor esfuerzo lo fui a buscar en la esquina de... Uy, se fue a Barranca Bajo. Hizo casi más de 40 metros ahí y de ahí empezó a patinar. porque todo eso lo hace... Mire, mire. Pero pará, en algún momento la larga, la patineta o está todo el día en la casa con la patineta? Sí, sí. ¿Está todo el día con esto? Sí, sí. Va, viene, va. Ahí viene, mirá. Yo en mi vida vi un perro. ¿Es un perro? Ahí va, ahí va, ahí va. Él es Pomelo, el perro Stanger. Esa. Ahí me muero, es un amor. Sabe que está hablando de él. ¿Por qué se llama Pomelo? A los perros no hay que presionarlo, ahí está tranquilo, le está jugando. Creo que tiene sed. Él lo hace solo, sin que le pidan nada. Él solo, es grande Pomelo, señor. ¿Qué edad tiene Pomelo, maestro? ¿Tres años? Ah, es un cachorro encima. Ah, está full. ¿Qué pasa, Pome? Es un adolescente. Sí, sí, recién en el corte estamos, claro, obviamente, nos miren diciendo, flaco, ¿qué quieren que haga? Cuando tiene ganas, lo hace. ¿Qué pasa? Dale, vamos. Vamos para allá. No te metás para esos quejes. Mirá, mirá, mirá. No le gustan un poco. Dale, Pome, dale. Dale, dale. Dejó un regalito ahí. Dejó un regalito. Ah, mirá. Mario, ¿cuándo arrancó Pomelo con esta habilidad? ¿Hace cuánto que empezó? ¿Cuándo destrabó este poder? Y calculá que él tiene tres años y hace dos años y meses. Ah, ¿de cachorrito? De cachorro, sí. Lo tenemos de cachorro. Mirá, la historia del Pomelo. ¿Qué pasa? Nos llegó a nuestras manos por nuestro hijo. Porque un día dice, no me los pueden cuidar. Uy, te lo dejó nunca más. Te engrampó con Pomelo. O sea, que quédemelo, porque yo voy a estar cuatro días de vacaciones. Y cuando llega a casa, mi esposa dice, ¿de acá, Pomelo? No se va. ¿En serio? Así, muy simpáticamente. Qué grande. Así pasa algo similar con el mío. Lo tiene mamá. Ay, tranquilo, tranquilo. Ahora, pasa, pasa, pasa. Es la mejor mano. Si alguno de nosotros se sube a la patineta, se calienta, digamos, no le gusta, es un juguete. A ver, anda, pollo, probá, probá. Es un juguete. A ver, ¿qué pasa? A ver, chino, a ver, chino. No, 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 no le gusta, no le gusta. Uy, te va a ladrar. No le gusta, no le gusta, no le gusta, no le gusta. A ver, y dice, no. No, es de él, es de él, es de él. Ah, mirá, mirá, ahí va, ahí va. Lo mira como diciendo, vos no sabés de esto, Logi. ¿Querés que te enseñe, chino? No quiere morder la rueda. La muerde también, le gusta para morder. Ahí está, mirá. Ah, lo quieren provocar. Sí, mirá. No, dice ahora no. Lo sigue, lo sigue. ¿Jugamos? ¿Jugamos o no? ¿Querés jugar o no? ¿Vos querés agarrar la rueda? ¿Qué querés agarrar la rueda, loco? Ese es un loco vos, ¿eh? Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Vamos, vamos. ¿Usted publicó su video de él jugando que se hizo viral? Sí. Por ejemplo, en Antiaje lo subía en TikTok. En TikTok, ¿y por qué? ¿Maneja esas redes sociales o se lo recomendaron? ¿Eh? ¿Se lo recomendaron o usted maneja redes sociales? No, no. Pero usted tiene TikTok. Sí, me dicen, ¿por qué no lo subís a TikTok? Y bueno, lo subís a TikTok. Y se hizo muy viral. Porque en el caso nuestro, viste, somos medio duros con el asunto de... No, pero bien. Bueno, demasiado llosado. Y Antiaje tenía un... A ver, eran un millón... Ah, un montón. Ahí viene, ahí viene. 600 mil. Muy bien. Y al otro día, otros 600 más. Entonces nos alarmó todo esto. Y yo dije, mira vos, se nos hizo famoso el perro. Pero Mario, ahora te van a aparecer las marcas para el perro. Porque viste que vale, es caro alimentar un perro ahí. Ah, sí, hay que pensarlo. ¿Cómo se llama? ¿Su esposa, cómo se llama? Liliana. ¿Ileana? Liliana, le mandamos un beso. ¿Sos jubilados los dos? Sí, sí. ¿Un presupuesto o no? Por eso te digo. ¿Y en su cuenta de TikTok ya subió otros videos de Pomelo antes? No, no, no. Ese fue el primero y se hizo viral. ¿Cómo es su usuario? ¿Cómo es el arroba de TikTok? El de usted. Lo tengo que fijar porque... Ahora lo miramos. Ahora lo ponemos en la pantalla. Te escribió alguien, ¿algún perro hace algo parecido? ¿Te han escrito o no? Mirá, yo, para mí, que estos perros tienen algo de naturaleza de andar en patineta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Algo tienen en su interior, en la genética, no sé. Porque tienen equilibrio, se mantiene, es impresionante. ¿Qué pasa, gorda? ¿No querés más? ¿Vos querés ir jugando a la rueda? Es una multitud que se juega. Y él se mete solo, él se pone a jugar con la patineta. Y me está, lo que me está pasando... ¿Ves? Me la tira para que juegue. Se me está acercando para unos niños que lo quieren ver con niños con problemas. Y que lo voy a hacer, encontrarme con esta gente que ayuda a estos chicos que tienen problemas. Sí. Por ver un perro así, ¿cuánta ayuda tiene para los niños? Mario, ¿dónde vivís vos? Yo vivo en la zona de Mituzangó. Ah, en Mituzangó. ¿Y ustedes tienen hijos? Tengo un hijo de 28 años. Que era el dueño del perro. El dueño de Pomelo, alto chantún, ¿eh? ¿Y dónde está? A Pomelo lo único que le queda a él la fama de Pomelo. Bueno, pero ahora van a querer venir a buscar a Pomelo y le dicen no, ¿eh? Va por los boliches y dice yo soy el auténtico dueño de Pomelo, el primer perro skater. ¡Qué grande Pomelo! ¿Cómo se llama su hijo? No lo quiero molestar. Nicolás. Nicolás, no vengas a reclamar nada, ¿eh? No, mira. Pasa que cuando, si no le damos pelota, pasa que se sube. No, es que te trae el skate para acá para jugar. Claro, claro, pero se sube cuando no le das bolilla. A Liliana no se lo da, dice. No se lo va a dar. Igual no. No, claro, aparte ya es un incomodo. Mario, podemos intentar a ver si anda un poquito. Si él quiere, no queremos obligarlo a nada. A ver. Mario lo conoce a Pomelo. Si Pomelo no quiere, no pasa nada. Ahí están hablando. Uy, Pomelo, ¿qué pasó? ¿Viste, viste lo que pasó? ¿Viste lo que te pasó? ¿Viste, tonto? Con papá sí, mira. Mirá cómo tiene que hacer toda la cosa. ¿A dónde llegaste, Pomelo? Llegaste a la tele, Pome. ¿A dónde llegaste? Mirá vos. A ver si lo podemos hacer andar. Le da mucho a la rueda, Chino, ¿viste? Le gusta la rueda. Sí, sí, sí. A ver, Mario, si logramos que a Pomelo mete un poco de skater. Ahí está, el número uno. Vamos, vení. Vení, Pomelo. Vamos, vení. Vení, vamos. Mirá, mirá. Me voy a ponerlo, me voy a ponerlo. Mirá, Mario, me voy a ponerlo. Me voy a ponerlo. Es el auténtico skate-down. Jómenlo. Sacá de medio, Jimmy Fallon. Che, yo no te hago eso. Vení, vení. Un poco. ¡Conseguilo en todas las jugueterías! Es un crap, Pomelo. Qué divino. Para la próxima le regalamos nuestro souvenir. ¡Sí! ¿Se escucha algo? ¿Se pasó? No, 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 tranquilo. No, sí, por favor no diga nada porque estamos todos, salen todo el aire. Tranquilo, ahí está. ¡Vamos, come! ¡Upa, hizo un oli! ¡Hizo un oli! ¡Se copó! ¡Oli, oli! Sí, sí, mirá que viene. No, le caen mucho. Pero cuando viene tan rápido, no. ¿Ustedes viven en casa o departamento? ¿En casa o departamento? ¡No lo puedo creer! Y rompe todo. ¡Me quiero morir! Ahí lo tenés. ¡Fomelo, el perro skater! Mirálo, mirálo. No para. ¡Muy bien, me viene! ¡Bravo, comelo! ¡Muy bien, comelo! ¡El número uno! ¡Chere, ya me voy a dar un mes de alimentos gratis, comelo! Mario, hay que reclamar acá el alimento. ¡Vida, vida! ¿O una patineta? ¿O una patineta? ¿Qué le gustaría para comelo? Ahora, mira lo que necesita para cuidarlo. Ahora, por favor, dígalo al aire. ¡El alimento! ¡Que lo ayude! No necesito nada. ¡No necesito nada! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Pero yo escuché a mí media hora, ¿eh? No, no para, no para, no para. ¿Quiere tomar agüita? ¿Y tiene patio usted? ¿Tiene jardín, no? Usted lo saca a la puerta. No, a la puerta no. A la puerta casi lo pezino. ¿Quiere amiguitos que lo llaman? ¿O lo quieren ver a pomelo con el skate? A ver. No, más lindo, miren. Te voy a llevar al agua a ver si quieren, porque para mí está agitadísimo, quiere agüita. A ver. Tomá, ponme. Mirá lo que te traje, pa. Mirá lo que te traje, te dejo acá. No te quiero invadir. Nos vimos. A ver. ¡Vamos! ¡Buen aplausos para pomelo! Y gracias a Mario. Te lo trajo pomelo. Te posa, te posa. Gracias, Mario. Un placer enorme, Mario. Gracias por venir, ¿eh? No, todavía no terminó. Ahora el minuto termina. Tranquilo. Le queremos también agradecer a Juan y que lo tenemos en esta comuna. Juan y querido, no sabes lo que te perdiste con pomelo, Juan, chicos. ¡Uh! Mirá que bien la mediatura. Estoy muy ocupado yo acá. Se la ganó. Está mejor que pomelo. ¿Se acuerdan de la rosca, no? Sí. ¿Se acuerdan de la rosca? La venganza. Trae mañana. Acá está la venganza. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Hay una mediatura de llevo, chicos. Qué rico, tío. Un abrazo grande. Juan y buen laburo como siempre. Chirito, le agradecemos. Gracias. Le agradecemos a Mario que nos estaba... Mario, gracias. Me lo decía, está contento. Contento, me emociona verlos a todos ustedes. Gracias. Es un amor, Mario. Y donde vino pomelo. ¿Dónde vino pomelo? Donde vino pomelo, porque es... Pomelo es la mascota oficial de Poco Correcto, ya se lo digo. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Viene pomelo, ¿cómo viene? Gracias, Marito. Chao, pomelo. Un placer. Chao, pomelo. Bien a saludar. Gracias a toda mi gente. Y se va. Ya, me muero. Fue grande pomelo. Y a Liliana, che. A Liliana. A Liliana, sí, sí, sí. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Se viene Darío. Se viene Darío con Orba Caigo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.